Música Quiero tenerte a mi lado otra vez Quiero tus labios besar Todas las noches te veo llegar Pero son sueños no más Sueños que me enloquiencen Sueños y nada más Sueños que brindan dolor y placer Triste es mi despertar Lloro cuando muere la noche Porque una madrugada nos dijimos adiós Sufro una vena incurable Un dolor incansable Un vacío de amor Oigo cuando muere la noche Una voz muy lejana Que me dice adiós Hoy noche muere junto conmigo Y los dos nos diremos Donde ella se fue Y los dos nos diremos Oigo cuando muere la noche Oigo cuando muere la noche Y los dos nos diremos Donde ella se fue Y los dos nos diremos Y los dos nos diremos